El día que yo fui detenido, al otro día, en la mañana, estaba en la escuela militar. Ahí sufrimos unas cuantas vejaciones, en fin, pero nos llevaron en un avión Hércules que salió a los cerrillos a mediodía con rumbo desconocido. Nunca quisieron decirnos nada y solamente nos dimos cuenta un poco por dónde iba el avión y qué sé yo, que íbamos al sur. No como alguno de nuestros compañeros presos que eran muy optimistas y decían, no, nos van a dejar en Buenos Aires. Era un poco ridículo, pero siempre hay de todos. Éramos como 30 o 35, estaban varios ministros, subsecretarios, directores de servicios, en fin, una selección que hicieron ellos a su gusto, sin mayores explicaciones. Algunos ministros, evidentemente, por ingenuidad, se fueron a entregar. Porque salió un llamado por la prensa el día 11 o el día 12. En el caso mío, unos o dos días. Salió en el Mercurio. Se buscan, como en las películas a los bandidos, ¿no? Se buscan, dos puntos. Y figuraba, pues, en segundo o tercer lugar mi nombre, José Cademartre Díaz. El segundo pillo mío es Invernisi. Eso fue una gran cosa porque mi mujer pudo sacar plata del banco. Los pocos pesos que nos quedaban. El cajero, que estaba muy asustado, cuando ella fue, dijo, pero asustado de todo, dijo, Cademartre Díaz. Ah, no existe Cademartre Díaz. De manera que esta orden no le afecta a usted. Saque su plata. Cademartre Díaz y sí. No tiene ningún problema. Así que sacó los pocos pesos. Eso me revela que esa lista fue confeccionada afuera. Fuera de Chile. Ese es un pequeño detalle que demuestra. Y efectivamente, la CIA hizo sus listas. Las tenía preparadas, entre otras cosas. De manera que estuvimos ahí en Dawson, ocho meses. En una situación bastante incómoda, por decirlo menos. Yo fui detenido con mi lindo terno de ministro recién estrenado. En medio del barro, la nieve y todo. Teníamos que ir al bosque a sacar leña para poder pasar el frío. Bueno, una parte de labor, de trabajo forzado. Porque, bueno, era forzado. Pero, por otro lado, yo gocé del clima de la zona. Todavía no era un invierno tan... Si estaba terminando el invierno. Y la isla Dawson, un poco conocida por la gente. Es una isla magnífica, maravillosa. Hay que conocerlo. Tal como lo escribió en Mercurio por esos meses. Defendiendo de que estábamos muy bien tratados. Alguien que conocía esa isla. Una familia... Alguien de una familia muy rica, del sur. Hizo una descripción del paraíso que era Dawson. Y no dejaba de tener razón. Claro que era ironía, ¿no? Decir paraíso. Una cosa que lo dijera uno. Porque estaba saliendo del clima político de Santiago. Y estaba en plena naturaleza. Aproveché de bajar unos cuantos kilitos. Porque como ministro uno estaba obligado a ir a comer a cada rato. Desde ese punto de vista, fue grato. También fue grato la convivencia con los compañeros. De todos lados. Muchos gestos emocionantes. Mucha solidaridad. Había mucho cariño entre nosotros, espontáneo. Eso era muy grato para todos. Y también cuando hubo ya la posibilidad de lectura, poder estudiar. Yo me puse a estudiar alemán. Gracias a mis tres años de preso, aprendí bastante. Pude no hablar, pero traducir y leer. Hasta el día de hoy, de lo que me alegro mucho. También aproveché de leer cosas que siempre quise leer. Y no tuve tiempo como, por ejemplo, las obras de Shakespeare. Con apuntes y todo. Cuadros de Picasso. Altos que mi mujer me conseguía después, más adelante. Que me permitieron escribir. Tengo por ahí unos apuntes sobre la pintura de Picasso. Porque fui siempre muy admirador de él. Y unas cuantas cosas más. Por eso es cierto de que la cárcel puede ser una universidad.